y buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a monster hunter world estamos en el evento del festival de verano como veis aquí tenemos la cabeza de ratalos de hielo y bueno vamos a por otro evento de los que tenéis que tener en cuenta que son de los nuevos de los nuevos eventos porque los demás eventos se repiten todos los eventos que hemos tenido hasta ahora salen en el juego y bueno vamos a hacer voy a hacer mejor dicho el un evento bastante simplón es muy fácil igual que el anterior este también es muy fácil pero hay que hacerlo porque en este nos dan un arma un arma que sería la de la lanza una lanza que vais a ver muy chula que es de parálisis que tiene mucho filo azul ataque bueno no está mal no no es de las más fuertes pero tampoco de las más flojos o sea que está muy bien de ataque pasa una lanza y como veis es esta misión de aquí que puesto caos a medianoche y en el pues vamos a tener que matar pues 10 bichos también igual 10 bichos pequeñitos en este caso no nos van a molestar nadie y si lo hacéis es un evento por cierto no es una arena esto pero cuando lo hacemos en una arena pero es un evento pues abate a 10 gastodon que son en esta imitación barata de cabeza de teostra no son pesados que pegan una van siempre invistiendo y la verdad que son pesaditos al principio hay 2 luego aquí hay 3 como veis y en el último grupo están los 5 que faltan vale los 5 faltantes y así me da el tío con el cuerno uy se ha pirado ve como se enciende mola es que son imitaciones de teostra es una pasada y aquí los 5 restantes escudazo espada de escudo quita más con el escudo que con la espada aunque pero lo guapo es que se mueve muy bien y es muy buena para cabalgar evidentemente estos son monstruos pequeños no nos vamos a cabalgar pero si le podemos pegar el golpe de escudo o de espada que podemos en el aire podemos elegir si pegarle con la espada que es como que se cabalga o con el escudo que es como le haremos más daño al bicho tanto firmeza ahora que no me van a mover con la jornada pim pam adiós ya la tengo vale vale pasas de largo no? a ti entera eh golpe final pam pam y le daba también el escudo pero ya estaba muerto eh bueno vamos a una vez acabado este sencillo evento porque es muy sencillo además están en la primera página de eventos no tenéis que mirar las otras tres hay cuatro páginas de evento ya digo que salen todos los eventos pues si os queda alguno o para que queréis aprovechar para las coronas tenéis hasta el día 23 me parece si no me equivoco creo que son diez días de evento y bueno tenéis para varias semanas eh de eventos y bueno lo que tengáis que aprovechar es el momento es el momento se tarda más en esperar que termine la misión que en hacer la misión como veis aquí de esperar el minuto que salgamos al final de de esta misión y ahora lo que haremos es irnos hacia la forja pues a mirar la lanza y a forjarla evidentemente y para que la veamos y la veáis vosotros también la lanza es curiosa pero está chula a mí me gusta bueno ya diréis vosotros en comentarios cosa parecida a mí me gusta ahora veréis que nos da un ticket que es el vale de la primera flota que estos necesitaréis tres más el material que te pida pero vamos nada complicado además lo bueno de esta misión que también dan eh materiales de gastodon es una unos materiales que normalmente no no se suelen coger mucho eh no se suelen farmear mucho porque son bichos pequeños pero a mí por ejemplo yo que me hago todas las armas pues sí que me hay armas que me piden materiales de este tipo sabes que nadie nadie los hace ya pronto veréis eh mi RC 999 Monster Hunter Wall porque estamos ya sobrepasando los 900 y bueno vamos a ver la lanza forjar arriba armas hemos dicho es una lanza pues nos vamos a lanza no es una lanza pistola es una lanza repito vamos abajo de todo normalmente que es donde salen ah si ahí está y se llama árbol de armas de la forja lanza estrella fugaz y es un banderín y un remo el escudo es un remo y la lanza es un banderín como una bandera tiene dos evoluciones vale la primera nos pide un material la segunda nos pide otro material la primera flota la primera flota ahora mejorar la mejoramos para subirla a alto rango porque si no la tendríamos a bajo rango primero la tenemos a raro 4 y ahora va a pasarlo a estrella fugaz que sería raro 7 y no está nada mal por cierto a ver a ver la evolución que está abajo al lado necesitas otros dos vales vale un vale para la primera evolución y dos vales para el rango alto y tienes pues una una lanza con un montón de filo azul 437 de ataque que se lo puede subir igual que la parálisis también lo puede subir si te montas un win set es un parálisis sin despertar osea está muy bien y tiene dos aumentos ranura no tiene por desgracia pero tiene dos aumentos para la lanza eso le puedes poner un regenerar salud y el otro le puede subir todavía más el ataque o la afinidad o lo que queráis porque la afinidad la tiene a cero vamos a probarla en la zona de entrenamiento pegar un par de hostias y bueno y verla verla un poquito más que guapo tío veo como soy como un barquito ahora llevo una banderita atrás con la lanza me gusta me gusta me gusta el diseño no está mal a ver se puede hacer muchas mejores cosas pero no está nada mal el diseño el escudo es un remo hay un remo un timón del barco he dicho un remo no sé por qué lo he dicho es el shit of the teeth que me tiene loco jajaja y nada este es el arma espero que os guste a mí me ha gustado no os voy a comentar a darle like es fácil conseguirla no no más tenéis que concentrar estas misiones que os estoy poniendo para conseguir todo lo nuevo y si os faltan cosas viejas pues aprovechad porque tenéis ahí los ventos espero que os haya gustado no olvides comentar darle like nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adiós